Vamos a hacer esta ecuación de segundo grado. x cuadrado más 6x más 8 igual a 0. Bueno, una ecuación de segundo grado es, en su forma general, esto. Entonces, yo puedo identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A vale 1, b vale 6 y c vale 8. Y ahora, puedo usar la fórmula que me sé de memoria. Me la dices. No, es b cuadrado. No, a cuadrado. Ha dicho a. Yo he escuchado a. De esta forma se está grabado. Si quiere luego lo ponemos. A ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sustituir a, b y c por lo que vale. Puedo hacer una especie de esqueleto de lo que tengo que sustituir. menos b, b vale 6, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por 1 por 8, partido 2 por a. 2 por 1, hay que tener mucho cuidado con los signos, esto es menos 6, 6 al cuadrado es 36, menos 32, partido 2. 36 menos 32 es 4. Raíz de 4 es 2, partido 2. Y me quedan dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Menos 6 más 2 es menos 4 entre 2, menos 2 y menos 4. Por tanto, las soluciones son menos 2 y menos 4. Pero esta me ha parecido demasiado fácil. Y no contiene la mayoría de los errores que suelen cometer los alumnos. Así que vamos a hacer otra un poquito más bonita. Por ejemplo, x menos 2 por x más 2 por x menos 3. A ver si me gusta más. Sería x cuadrado menos 3x más 2x. Me encanta. Vamos a hacer esto. x cuadrado menos x menos 6. ¿Por qué me gusta? Porque tiene signos cambiados. A vale 1. ¿Cuánto vale b? ¿Cómo? ¿Cómo? Menos 1 y c. Entonces, voy a hacer lo que he hecho en la otra. Voy a hacer una especie de esqueleto de lo que tengo que sustituir. Y luego voy a operar. A ver, menos b sería menos menos 1. Como no pueden ir dos signos seguidos, aquí tendría que poner un paréntesis. Igual que aquí. 4 por a por... Aquí igual, tengo que poner paréntesis. Partido 2 por 1. Esto sería... Menos 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 1 es 1. Más menos raíz. Y ahora, mucho cuidado. Menos 1 al cuadrado es 1. Y ahora viene otra fuente de error común. Primero hay que hacer los signos. Menos por menos, más. 4 por 1 es 4. Por 6 es 24. Partido 2. Esto sería... 1 más menos raíz de 25. Partido 2. Raíz de 25 es 5. Partido 2. Y de aquí salen dos soluciones. 1 más 5 partido 2. Y 1 menos 5 partido 2. 1 más 5 es 6. Que partido 2 es 3. Y 1 menos 5 es menos 4. Que partido 2 es... Menos 2. 1 menos 5 es... 1 menos 5 es... 1 menos 5 es... 1 menos 5 es... 1 menos 5 es...